Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas y esta es la historia de un señor que hace cinco años plantó tres ciruelos en el lateral de su casa. Los eligió especialmente para que vayan madurando las ciruelas escalonadamente. De esa manera iba a asegurarse que no tuvieran todas las ciruelas al mismo tiempo para poder comer desde fines de octubre hasta fines de diciembre. Y también eligió las variedades más tempranas para asegurarse de no tener problemas con la mosca, que no haya gusanos en la fruta. Finalmente, después de algunas temporadas en que estas plantas dieron una producción muy bajita, llegó esta temporada. La temporada esperada por tantos años y empezaron a madurar las ciruelas. Y las ciruelas al principio se pusieron amarillas, cambiaron del verde original, empezaron a crecer, se pusieron amarillas, después rosaditas, ya estaban rojas, probó una, le faltaban unos días y el árbol estaba repleto de ciruelas. Vino una tormenta, dijo, se me van a caer todas las ciruelas, pero no, cayeron unas pocas y el resto aguantaron en el árbol. Un día se fue a trabajar, cuando se despertó, el sábado, volvió del trabajo el viernes, se acostó a dormir, cuando se despertó, se encontró con esto que vemos acá. El suelo lleno de ciruelas, pero no cayeron porque estaban maduras. Esas ciruelas, esas ciruelas tenían una particularidad, estaban desgarradas, picoteadas, comidas por los pájaros y ahora en el suelo llenas de hormigas y otros insectos alimentándose de ellas. Algunas pocas quedaron en el árbol. Bien, voy a mostrarte, acá hay una con una avispa, cómo está esta ciruela picoteada. Una es que las aves, en este caso cotorras y también hay calandrias. Una es que la picotean, la dañan, vienen los insectos que originalmente no pueden traspasar la piel y se alimentan de ellas. Es realmente una situación muy fea y el dueño de casa nos llamó para ver cómo podía resolverlo ya para el año que viene. Para este año, bueno, no queda más que recoger. A ver, encima se me vienen, se llenó de avispas porque vienen a comer. Entonces, todas estas que están mordidas, a ver si la cámara permite, ahí va. Todas estas hay que tirarlas, no se pueden utilizar. El resto, bueno, se recogerán en el día de hoy, pero realmente es mucho el daño. Bueno, sigo sacando fruta mordida, picoteada, por todos lados. Miren, está lleno de avispas, que hasta me da miedo que me piquen, atacando toda esta fruta que fue dañada por las aves. Todo esto es descarte y cuál es la respuesta de Sin Aves, empresa dedicada al control y ahuyentamiento profesional de aves para esta situación. Y en esta situación se pueden hacer dos cosas. Lo ideal es colocar un equipo Bird Guard, que son equipos erradicadores ultrasonicos con sonidos de aves plaga. Si se quiere complementar, algún CD, alguna cinta reflectiva, algo que asuste a las aves, que sabemos que tiene una duración muy limitada de tiempo, quizá 10, 15 días, pero es suficiente como para hacer que la fruta termine de madurar en la planta y poder retirarla. Bueno, esta es la situación y para más información sobre control de aves, tanto en agricultura, como es este caso, como en minería, industria, inclusive en edificios, ingrese a www.birdguard.com.ar para informarte sobre todos los beneficios, las características de estos equipos y cómo adquirirlos en nuestra empresa. Te saludo desde acá. Soy Santiago Botas.